Crististas Mexicanos Hablando Inglés El inglés de Chicharito Hernández El inglés de Memo Ochoa El inglés de Carlos Vela El inglés de Carlos Vela El inglés de Marco Fabián. El inglés de Raúl Jiménez. El inglés de Giovanni Dos Santos. El inglés de Miguel Layún. Yo creo que podemos hacer un gran torneo. Tenemos muchos juegos para estar en la primera posición y obtener la promoción automáticamente. Gracias.